En vías de la Segunda Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, la UEB de Propaganda y Eventos filial Villaclara, colectivo distinguido nacional, recibió la condición de vanguardia nacional. Precisamente porque forman parte todos estos trabajadores de los más de mil que conforman la Empresa Nacional de Propaganda y Eventos que obtuvo la condición de colectivo vanguardia nacional. Además, también tienen la condición máxima que da el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, que es la condición de distinguido nacional. Han sucedido muchas cosas, de verdad. Por eso inicié así, que han sido momentos muy emotivos, porque los reconoció el Buró Provincial del Sindicato. Fueron reconocidos por el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, que está precisamente en este momento desarrollando el proceso orgánico de su 22 congresos con el lema central, por Cuba juntos creamos nuestro Partido Comunista de Cuba. El Buró Provincial del Partido en la provincia, de manos de su primer secretario, pues entregó un reconocimiento a la UEB de Propaganda y Eventos. Precisamente porque en esta UEB se respira articulación, se respira unidad de factores, y aquí se trabaja en unidad. Y eso es lo que necesitamos. Y por eso, así se dijo y se le transmitió a todos los trabajadores. Confiamos en ustedes. Así auguran para el 2025, que esta UEB de Propaganda y Eventos Filial Villaclara, como reto, ratifique su doble condición de colectivo distinguido nacional y vanguardia nacional, que otorgan el Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Enfrascado hoy en la preparación de su segunda conferencia nacional, bajo el lema central, a la patria y mi cultura le ponemos corazón. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias.